Vamos a levantar el lado de la junta Vamos a aterrizar ¿Y cómo se van saliendo los cosas? Dice 3 a 5, sí, ¿viste? ¿Se salieron? Se alargó el ala Se alargó el ál Gracias por ver el video. Es muy difícil Pesa la ciudad Más información www.microsoft.com suena cuando aterriza la nariz mira como abría las alas mira el poco y mira todo lo que tiene eso es lo que la hace fuera si viste como hace espectacular y menos mal que no está lloviendo señor pasajeros bienvenidos al municipio de soledad la hora loca 3 de la tarde 55 minutos permanezca sentado con su cinturón abrochado del equipaje de mano guardado hasta que el capitán apague la señal de cinturón y de seguridad recuerden revisar el área de su asiento y el bolsillo para no olvidar sus artículos personales tenga precaución al abrir los compartimentos superiores ya que el contenido ha podido desplazarse durante el vuelo en nombre de la república está su estupulación y damos las gracias por preferirnos en el día de hoy el día de hoy el día de hoy el día de hoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.